¡Hola! Nos vamos con la tercera y última parte de la cronología de Bongostry Dogs. Antes de empezar, como siempre, les advierto que aquí habrá alto spoiler, ya que el contenido es principalmente del manga y también de la temporada 3. Y que además, el link para que puedan leerlo está en la descripción del video. El arco del canibalismo Este arco se desarrolla después de los primeros tres capítulos de la temporada 3. Aquí aparece Fyodor nuevamente, quien es traficado a uno de los líderes de la portmafia. Este tipo que se me olvidó el nombre. Pero escapó engañándolo para que se suicidara. Y se echó a todos los del barco. Y no solo eso, sino que hizo su propia movida y logró poner en jaque a la agencia y a la mafia usando una habilidad de tipo virus e infectando a los líderes de dichas organizaciones. El requisito de este virus es que solo podían salvar a uno matando al otro. Así que se enfrentan ambas organizaciones, pero a Fyodor le salió el tiro por la culata y estas se juntan. Esto gracias a Dasai, quien juntó a Atsuchi y a Akutagawa y a este señor, que regañó a los líderes de ambas organizaciones. Atsuchi y Akutagawa entonces vencen a este tipo, cuya habilidad es manipular piedritas. Luego van en busca del de la habilidad tipo virus, le parten la madre entre todos y conflicto resuelto. Ah, pero ¿y Fyodor? Fyodor nunca estuvo en el lugar. Daba órdenes de lejos usando música. Tan raro como suena. Pero entonces, cuando se entera que su plan fracasó, intenta irse, pero ve a Dasai en la misma cafetería donde él estaba, dándose cuenta de que usó Eyes of God, un sistema de vigilancia comprado por este ricachón que está resentido con Fyodor por engañarlo y usar a uno de los de su organización. Finalmente, Fyodor se va a preso y tanto la portmafia como la agencia celebran. Perfect Murder, Perfect Killer. En este arco se nos revela que Kunikida está preso por ser supuestamente culpable de la muerte de unos niños en el arco anterior. Cosa que no es cierta, obvio. Rampo lo saca de la cárcel y se encamina en una investigación junto a Poe. Esta misión es de encontrar al limpiador, un hombre de confianza de Fyodor. Entre que vigilan, Poe le cuenta sobre un misterio sobre una escritora de novelas de misterio que murió misteriosamente y de forma similar a como se escribió una muerte en su último libro. Siendo asesinada, pero el último capítulo escrito desapareció. Ese capítulo fue vendido en una subasta al mismísimo Poe y se lo dejaron en un sobre rojo en una ventana con un signo de que mirara hacia arriba. Y cuando lo hicieron, el limpiador caía por el edificio en el que estaban. Lo interesante aquí es que Rampo no puede usar su ultradeducción porque el criminal usó su habilidad, crimen perfecto. Por lo que parece ser una coincidencia, Rampo se topa con el criminal y se sube a un auto con él. Comentándole los detalles del crimen y deduciendo que el limpiador y el asesino de la escritora son la misma persona. El conductor del auto lo amenaza y este, que ya tenía todo planeado, le cortó el camino con ayuda de la policía. Se bajó del auto, pero el criminal, llamado Muchitaro, le dijo que no tenía pruebas. Rampo utiliza el poder de Poe y en el universo escrito por él mismo, saca la confesión del criminal. Este se entrega y cuando se lo están llevando, aparece un miembro de la decadencia de Los Ángeles. Muchitaro advierte a Rampo diciéndole que no tome ningún trabajo grande para la agencia. Arco de la decadencia de Los Ángeles Al inicio de este arco se nos muestra a Fukuzawa recibiendo un premio por el trabajo de la agencia. Y luego de esto, tal y como dijo Muchitaro, le llega un desafío a la agencia. Deben salvar a unos políticos y Rampo, siguiendo el consejo de Muchitaro, se niega a cooperar. Y entre medio, Dasai es llevado a la cárcel por sus crímenes. Y esa es la misma cárcel en la que está Fyodor. La cosa es que todo eso resulta en que culpan a la agencia, ya que el responsable usó una habilidad que los transportó a donde estaban los rehenes, reemplazando a los integrantes de la agencia con personal armado. Los miembros de la agencia son perseguidos por los perros de caza o perros a huesos. Un equipo que trabaja para el gobierno que posea habilidades especiales y bastante particulares. Estos son comandados por Ochi Fukuchi, un héroe de guerra. En su escape, Atsuchi y Kyouka se separan del grupo y los perros de caza siguen al resto de la agencia. Ah, y Fukuzawa también es arrestado mientras la persecución pasa, pero antes de eso, él logra pedirle ayuda a Mori. Los miembros de la agencia se enfrentan a dos de los miembros de los perros de caza, siendo salvados por Chuya. Pero en el proceso pierden a Kunikida. Pero tranquilos, no se murió. Solo perdió las manos. Los miembros restantes son llevados a la base de la Port Mafia. Por otro lado, Rampo también está siendo buscado ya que lo inculparon de atacar al presidente de la División de Habilidades Sobrenaturales. Pero logró escapar y maquinar un plan. Entre tanto, Dasai comienza a comunicarse con Ango mediante el latido de su corazón. Atsuchi y Kyouka logran escapar, pero también son buscados, siendo protegidos por Mushitaro, Ango y Lucy. Ango le comenta lo que le dijo Dasai, quien había predicho lo que pasaría y por eso se dejó atrapar. Atsuchi decide aplicar el mismo plan de Dasai en la temporada 3, usar Eyes of God. Luego, reuniéndose con Fitzgerald, quien a cambio de ayudarles pide que Yosano cure a Margaret. Por otra parte, Mori ayudó a la agencia a cambio de que uno de sus miembros fuera parte de la Port Mafia. Entonces, deciden irse y aceptar el trato de Fitzgerald. Pero ahí se anofa todo a la vez. Habiendo fracasado el plan de usar a Fitzgerald, el plan ahora es que Atsuchi, Kyouka y Lucy desenmascaren a los verdaderos culpables, la decadencia de Los Ángeles. Para eso, van a un casino en el cielo, donde se dan cuenta que hay monedas explosivas. Atsuchi vence al dueño del casino, quien le revela, con ayuda de su habilidad, que la decadencia tiene una hoja de un libro que permite cambiar la realidad. Además, aparece el curita este que busca venganza por Margaret, pero lo vencen. Yosano había sido capturada para ser ejecutada y es salvada por Rampo, al igual que Kunikida y el jefe. Rampo además salvó a Katai, que estaba siendo custodiado. Además, dan una conferencia de prensa ganándose a la mitad de la policía. El problema es que ahora a Ouchi Fukuchi se le pidió comandar un ejército formado por toda la milicia del mundo. Rampo se comunicó con él pensando que es un aliado y que creerá su historia, pero al usar su ultradeducción se da cuenta de que Ouchi Fukuchi es realmente el jefe de la decadencia de Los Ángeles. Se desata una pelea entre Atsuchi, Akutagawa y Fukuchi, donde iban ganando hasta que... bueno... Fukuchi usó su espada que corta el tiempo, haciéndolo retroceder y siendo a Akutagawa el principal afectado. Siendo después utilizado para contagiar una habilidad de tipo virus que convierte a los humanos en vampiros. Y es aquí donde la serie se convierte en una especie de ovar y no serás. Se nos fue todo la vez. Tachihara, quien por cierto era un miembro de los perros a huesos, se da cuenta de la situación y decide atacar a Fukuchi con su habilidad, la manipulación de metal. Pero desafortunadamente pierde la batalla. La agencia ahora tiene como objetivo frustrar los planes de la decadencia y robar un arma creada por los ingleses. Y esto es todo por ahora. Hasta aquí llega el arco de la decadencia de Los Ángeles. Está bastante bueno, solo queda ver cómo será el final del arco y si es que continuará el manga. Así que eso es todo por el video de hoy. Esta fue la tercera parte y la última de la cronología de la serie. Pero antes de despedirme quiero avisarles que a partir del mes de julio se publicarán tres videos a la semana en los días lunes, miércoles y viernes. Siendo los lunes y miércoles días que estarán dedicados a los videos de personajes en un minuto y los viernes serán videos más larguitos. Puede ser de los spin-offs, teorías locas o lo que se me ocurra. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like si les gustó, dejar su amor en los comentarios y si quieren pueden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Y aquí tienen un par de videos recomendados como siempre. Y ahora sí, eso es todo. ¡Momento! Antes de irme quiero dejar un saludito a Mora y a Emma que va a cumplir 15 años. ¡Felicitaciones Emma! Espero que la pases muy bien, que sea muy feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Y ojalá comas una tortita muy rica. Y ahora sí, ¡chao, chao! ¡Suscríbete al canal!